Tuyo, solamente tuyo, 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 tuyo solamente tuyo, solo tuyo mi amor Super Quinteto Super Quinteto Hay vivir en este mundo dando vueltas sin tu amor, no quiero, no quiero dejar el camino libre, un peligroso chupaflor Que me robe la miel de tus besos, lo dulce que tienen tus caricias, voy a librarme de los defectos que te hacen sufrir tanto mi vida No quiero que en una tarde de lluvia, el frío de la distancia me congele el alma Yo no quiero que tu despedida, hoy me deje deslumbrando en la nada No quiero que Dios vaya a buscarme, porque perdí a la mujer que él me mandó No quiero saber más de tus aventuras, porque tú eres mi verdadero amor Voy a enfrentarme a la burla de mis amigos, y a los deseos que espera una mujer bonita Que con tu mirada me invita a traicionarme, pero eso jamás Ay tuyo solamente tuyo, 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 tuyo Ay tuyo solamente tuyo, solo tuyo, solo tuyo Super Quinteto Super Quinteto Ay vivir en este mundo dando vueltas sin tu amor No quiero, no quiero dejar el camino libre, un peligroso chupaflor Que me robe la miel de tus besos, lo dulce que tienen tus caricias Voy a librarme de los defectos que te hacen sufrir tanto mi vida No quiero que en una tarde de lluvia, el frío de la distancia me congele el alma Yo no quiero que tu despedida, hoy me deje deslumbrando en la nada No quiero que Dios vaya a buscarme, porque perdí a la mujer que me mandó No quiero saber más de tu aventura, porque tú eres mi verdadero amor Voy a enfrentarme a la burla de mis amigos, y a los deseos que espera una mujer bonita Que con su mirada me invita a traicionarme, pero eso jamás Ay tuyo solamente tuyo, 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 tuyo Ay tuyo solamente tuyo, solo tuyo, solo tuyo Música Aunque muy poco te conozca, definitivamente veo en ti Lo que hace tiempo, pero tanto tiempo, me faltaba a mi Aunque no sé si yo te guste, tan decidido yo estoy aquí A lo mejor yo pueda conquistarte, y que creas en mi Y no aguanto más, todas las ganas que te tengo ya no más Voy a besarte, ya no importa, lo que pasará Si no lo hago ya, mañana voy a arrepentir, me duele más Yo sé que tanto tú me quieres, ven y dilo ya Una caprichosa y linda como tú, hace tanto tiempo que buscaba yo Una caprichosa igualitita a ti, hace tanto tiempo que me falta a mi Una que me mueva al piso, como me lo estás moviendo Una que me mueva al piso, como tú lo estás haciendo Superintento Superintento Yo ganaría todo por tenerte, por despertar siempre juntito a ti Por ser el loco soñador que espera, que te haga feliz No tengas miedo vida mía, que solo amor del puro traigo yo Solo es que quiero, va a estar que tú quieras, tuyo seré yo Hoy mi anhelo es, amarte tanto como nunca nadie amé Estoy dispuesto y tengo ganas, y ya lo puedes ver Nunca más seré, y justo casi como siempre lo fui ayer Todo por ti mi reina linda, por ti cambiaré Una caprichosa y linda como tú, hace tanto tiempo que buscaba yo Una caprichosa igualitita a ti, hace tanto tiempo que me falta a mi Una que me mueva al piso, como me lo estás moviendo Una que me mueva al piso, como tú lo estás haciendo Mueva, 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 mueva Para todo Santiago del Estero Superintento 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 A bailar, a bailar Con sabor Superintento Superintento Arом Superintento Sin saber lo que es amor, me entregabas sin medidas Mujer perdida que mi vida por ti daría No supiste valorar el amor que te he entregado Y decide tu volver, con quien contigo ha jugado Falsas promesas, tu cariño mi dolor Falsas promesas, me dejaste sin amor Falsas promesas, tu cariño mi dolor Falsas promesas, aquí fui yo el perdedor Super, mi teto Super, mi teto Cumbia, cumbia, cumbia Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies, los pies, los pies Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Cuando el acordeo suena Me veo estremecer Cuando tu boca besa no puede ser Cuando tu boca besa no puede ser Cuando las aves vuelan Es que va a amanecer Si tus ojos me miran vuelvo a nacer Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies, los pies, los pies Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Y pa' que lo baile la gente del sur Súper Y eso Súper Y eso María Te estás llevando Te estás llevando mi felicidad María Hoy a mi lado Hoy a mi lado Hay soledad María Tantos recuerdos Tantos recuerdos Tú dejaste aquí ¿Por qué te alejas? Y yo sin ti no puedo vivir ¿Por qué te alejas? Y yo sin ti no puedo vivir María Rosa María Rosa ¿Por qué me dejas? María Rosa María Rosa ¿Por qué te alejas? María Rosa María Rosa Rosa chiquita mía Yo ya no vivo Si no te quedas juntito a mí Yo ya no vivo Si no te quedas juntito a mí Y con mucho cariño Para la gente de la banda Y la firma Súper Súper María 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 Rosa María Rosa María Rosa María Rosa ¿Por qué me dejas? María Rosa María Rosa María Rosa María Rosa ¿Por qué te alejas? María Rosa María Rosa La chiquita chiquita mía Yo ya no vivo Si no te quedas juntito a mí Yo ya no vivo Si no te quedas juntito a mí Y pa' que sigan jodiendo hermanos Música 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 Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando una nueva Navidad La alegría de fin de año viene ya Con las fiestas de Año Nuevo y Navidad Faltan cinco pa' las doce El año va a terminar Yo voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Faltan cinco pa' las doce El año va a terminar Yo voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Música Súper Quinteto Súper Quinteto Me perdona Que me vayas de la fiesta Pero hay algo Que jamás podré olvidar Una linda viejecita Que me espera En las noches de Año Nuevo y Navidad Faltan cinco pa' las doce Faltan cinco pa' las doce El año va a terminar Yo voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Faltan cinco pa' las doce El año va a terminar Yo voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Faltan cinco pa' las doce El año va a doce El año va a terminar Yo voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Súper Quinteto Súper Quinteto No aguanto esta situación En la que a mi tú me entregaste Convirtiéndome en tu juguete En el cual dirás después que usaste Si tú no tienes corazón Yo tengo para regalarte Si tú no tienes sentimientos A mi me sobra para darte Ya me cansé de ser tu amor Tan solo un día en la semana Si tú a mi regresas hoy Ya no podré fallar más yo Ya me cansé que me utilices Tan solo cuando tienes ganas Ya me cansé de ser tu amor Tan solo un día en la semana Ya no Ya me cansé Ya me cansé Super Quinteto Super Quinteto Convertirme en tu amante Convertirme en tu amante No era lo que yo esperaba Y tan solo seguí adelante Para ver si esto cambiará Si tú no tienes corazón Si tú no tienes corazón Yo tengo para regalarte Si tú no tienes sentimientos A mi me sobra para darte Ya me cansé de ser tu amor Tan solo un día en tu amor Tan solo un día en tu amante Si tú a mi regresas hoy Ya no podré fallar más yo Ya me cansé que me utilices Tan solo cuando tienes ganas Ya me cansé de ser tu amor Tan solo un día en la semana Tan solo un día en tu amante Ya me cansé Música Super Quinteto Super Quinteto Música Tú, bella niña mujer Me diste el corazón Yo que te enseñé a querer Después de tu pasión Tú, tú nunca olvidarás Que yo fui el primero Que besó tu boca Y que te hizo el amor Tú que ahora vives con él Solo tienes dolor Yo te convertí en mujer Te di solo ilusión Tú, tú nunca olvidarás Que yo fui el primero Que besó tu boca Y que te hizo el amor La marca de mi amor La marca de mi amor La marca de mi amor Tú siempre llevarás Nunca te olvidarás Nunca te olvidarás Nunca te olvidarás Que yo fui el primero La marca de mi amor La marca de mi amor Será que el tatuaje Que tendrás en tu alma Que tendrás en tu alma Que tendrás en tu alma Y en tu corazón La marca de mi amor La marca de mi amor Tú siempre llevarás Nunca te olvidarás Nunca te olvidarás Que yo fui el primero La marca de mi amor La marca de mi amor Será que el tatuaje Que tendrás en tu alma Y en tu corazón Super Quinteto Super Quinteto Tú Ella niña mujer Me diste el corazón Yo que te enseñé a querer Desde tu pasión Tú Tú nunca olvidarás Que yo fui el primero Que besó tu boca Y que te hizo el amor La marca de mi amor La marca de mi amor Tú siempre llevarás Nunca te olvidarás Nunca te olvidarás Que yo fui el primero La marca de mi amor La marca de mi amor Será que el tatuaje Que tendrás en tu alma Y en tu corazón La marca de mi amor La marca de mi amor Tú siempre llevarás Nunca te olvidarás Nunca te olvidarás Que yo fui el primero La marca de mi amor, la marca de mi amor será que tatuaje que tendrás en tu alma y en tu corazón La marca de mi amor, la marca de mi amor será que tatuaje que tendrás en tu corazón La marca de mi amor, la marca de mi amor será que tatuaje que tendrás en tu corazón La marca de mi amor, la marca de mi amor será que tatuaje que tendrás en tu corazón La marca de mi amor, la marca de mi amor será que tatuaje que tendrás en tu corazón Música Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia y en todo el mundo entero ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia y en todo el mundo entero ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con mi esmero cuando llena el trinar de mis notas En el baile todos se alborotan con mi ritmo alegre y cumbia sabrosa En el baile todos se alborotan con mi ritmo alegre y cumbia sabrosa Y en todo el mundo entero y cumbia sabrosa Y pa' que sigan bailando con el ritmo del super ¡Súper! 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 Cuando llegaste a mis ojos Cuando te amé sin tocarte, cuando no tuve palabras, cuando quise tener alas Cuando soñé los colores, que dibujaban tu rostro, que guardabas para siempre, tu mirada más ardiente Casi en la noche ser, mi florecer tu amor, en el silencio aquel, en medio del temor Era imposible oír, tu risa me volvió, y me quedé a vivir Escondido en tu voz, y tu magia me encantó, y me convirtió en canción Te canto eternamente, para ti Y hoy no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, tus besos me llevan al punto más alto Donde todo existe, donde nada triste, donde solo estamos tú y yo Y hoy no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, tus besos me llevan al punto más alto Donde todo existe, donde nada triste, donde solo estamos tú y yo Tú y yo Super Quinteto Super Quinteto Cuando llegaste a mis ojos, cuando te amé sin tocarte, cuando no tuve palabras, cuando quise tener alas Cuando soñé los colores, que dibujaban tu rostro, que guardabas para siempre, tu mirada más ardiente Casi en la noche ser, mi florecer tu amor, en el silencio aquel, en medio del temor Era imposible oír, tu risa me envolvió, y me quedé a vivir Escondido en tu voz, y tu magia me encantó, y me convirtió en canción Te canto eternamente, para ti Y hoy no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, tus besos me llevan al punto más alto Donde todo existe, donde nada triste, donde solo estamos tú y yo Hoy no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, tus besos me llevan al punto más alto Donde todo existe, donde nada triste, donde solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Yo no sé en verdad lo que a mí me pasa, me pongo muy triste al escuchar tu voz Al mirar tu rostro que me enamoró, algo raro en mí yo siento Será el amor, será el amor, el aire que estoy respirando Será el amor, será el amor, esa luz que me está iluminando A cada instante te sigo buscando, miro tu foto y me paso pensando Quisiera verte para decirte que te estoy amando Será el amor, será el amor, el aire que estoy respirando Será el amor, será el amor, esa luz que me está iluminando Super Quinteto Super Quinteto Yo no sé en verdad lo que a mí me pasa, me pongo muy triste al escuchar tu voz Al mirar tu rostro que me enamoró, algo raro en mí yo siento Será el amor, será el amor, será el amor, el aire que estoy respirando Será el amor, será el amor, esa luz que me está iluminando A cada instante te sigo buscando, miro tu foto y me paso pensando Quisiera verte para decirte que te estoy amando Será el amor, será el amor, será el amor, el aire que estoy respirando Será el amor, será el amor, esa luz que me está iluminando Súper Quinteto Súper Quinteto He conocido una niña, una niña tan bonita Con ella me casaría, solamente para ver Si han sido sus labios rojos, lo que estrellaron mi vida Otra vez la blanca herida, que dejaron sus enojos niña He conocido una niña, una niña es para mí Se llama Marcela, la que yo quería La que yo anhelaba, tener para mí Se llama Marcela, la bella, la que yo quería en mi vida Ella es la más buena y sincera Se llama Marcela Se llama Marcela, la bella, la que yo quería en mi vida Ella es la más buena y sincera, se llama Marcela Súper Quinteto Súper Quinteto Hoy llegué muy temprano a la casa de Chola Porque dijo muy solo nos dejarán Porque papá y mamá se van para el cine Y hasta la madrugada no volverán Pero mi timidez no tiene remedio Y ella que me conoce empezó a atacar Pero que quiere la Chola Lo que quiere es que la abrace Pero que quiere la Chola Lo que quiere es que la abrace Que quiere, que quiere, que quiere, que la abrace Que quiere, que quiere, que quiere, que la abrace Que quiere, que quiere, que quiere, que la abrace Pero que quiere la Chola Lo que quiere es que la abrace Pero que quiere la Chola Lo que quiere es que la abrace Super Quinteto Super Quinteto Loquito por ti, loco loco, loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco loco, loquito por ti, por ti, por ti Yo que vivo enamorado de tus ojos y de tu boca Ahí, y de tu cuerpo bonito Eres para mi el candor, eres para mi la diosa Te quiero hasta el infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos y de tu boca Ahí, y de tu cuerpo bonito Eres para mi el candor, eres para mi la diosa Te quiero hasta el infinito Loquito por ti, loco loco, loquito por ti, por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loquito por ti, loco loco, loquito por ti, por ti, por ti Pero no me toques mis sentimientos, nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero 100%, eres la razón de mi existir Porque yo te quiero 100%, eres la razón de mi existir Super, 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 super ¡Súper Pinteto! ¡Súper Pinteto! ¡Súper Pinteto! Mi inmadurez jugó siempre al revés Por eso te apartaste de mi vida Pero ahora que nada tengo Vivo triste siempre en soledad Recordando aquellos lindos días de felicidad Y ahora te pido un favor Que hables con tu corazón Para que tú me des perdón Que yo me muero de amor Que solo tengo dolor Y solo tú puedes matar mi soledad Y ahora te pido un favor Que hables con tu corazón Para que tú me des perdón Que yo me muero de amor Que solo tengo dolor Y solo tú puedes matar mi soledad ¡Súper Pinteto! ¡Súper Pinteto! Tal vez No supe valorar Aquel amor Que me entregaste tú Siendo una niña Tal vez Tal vez Mi inmadurez jugó siempre al revés Por eso te apartaste de mi vida Pero ahora que nada tengo Vivo triste siempre en soledad Recordando aquellos lindos días de felicidad Y ahora te pido un favor Que hables con tu corazón Para que tú me des perdón Que yo me muero de amor Que solo tengo dolor Y solo tú puedes matar mi soledad Y ahora te pido un favor Que hables con tu corazón Para que tú me des perdón Que yo me muero de amor Que solo tengo dolor Y solo tú puedes matar mi soledad Música 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 Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a besar tus labios Cómo no acordarme de ti De qué manera olvidarte Si todo me recuerda a ti En todas partes estás tú Si en una rosa estás tú Sin gran respirar estás tú Cómo te voy a olvidar Cómo me voy a olvidar Si besando la cruz estás tú Rezando una oración estás tú Cómo te voy a olvidar Cómo me voy a olvidar Si te clavaste Si te clavaste Aquí en mi corazón Mi amor Ha llenado mi alma Y tu sangre Corre por mis venas Y mi sangre Me hace estremecer Ir contigo Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a besar tus labios Cómo no acordarme de ti De qué manera olvidarte Si todo me recuerda a ti En todas partes estás tú Si en una rosa estás tú Si en gran respirar estás tú Cómo te voy a olvidar Cómo me voy a olvidar Si besando la cruz estás tú Rezando una oración estás tú Cómo te voy a olvidar Cómo me voy a olvidar Si te clavaste Aquí en mi corazón Y de amor Ha llenado mi alma Y tu sangre Corre por mis venas Y mi sangre Me hace estremecer Ir contigo Super Quinteto Super Quinteto Hoy ya enteraste que él A quien creías fiel Sin piedad te engañó No lo podías creer Lo tuviste que ver Pero te lastimó Fue tal vez sin querer Aquella amiga que tú le presentaste Y él te dijo adiós Con tu amor jugó Y tú lo lloraste Él te dijo adiós Con tu amor jugó Y tú lo lloraste Tu primera lágrima Tu primera pena La primera mala experiencia Que el amor te da Tu primera lágrima Tu primera pena Pero niña no llores ahora Porque no es tarde Llegará tu vida El verdadero amor Super Super Quinteto Super Quinteto Hoy te enteraste que él A quien creías fiel Sin piedad te engañó No lo podías creer No lo podías creer No tuviste que ver Pero te lastimó Fue tal vez sin querer Fue tal vez sin querer Aquella amiga que tú le presentaste Y él te dijo adiós Con tu amor jugó Y tú lo lloraste Él te dijo adiós Con tu amor jugó Y tú lo lloraste Tu primera lágrima Tu primera lágrima Tu primera pena La primera mala experiencia Que el amor te da Tu primera lágrima Tu primera pena Pero niña no llores ahora Porque no es tarde Llegará tu vida El verdadero amor Tu primera lágrima Tu primera pena La primera mala experiencia Que el amor te da Tu primera lágrima Tu primera pena Pero niña no llores ahora Porque no es tarde Llegará tu vida El verdadero amor Super Quinteto Super Quinteto Está en el baile La guarachera Siempre en la pista Bailando es la primera Está en el baile La guarachera Baila conmigo No lo hace con cualquiera Guarachera, guarachera, guarachera Guarachera, guarachera, guarachera Eres tu la dueña de mi corazón Eres tu la dueña de mi corazón A ella le gusta bailar A ella le gusta gozar Una guaracha, un paseíto A ella le gusta bailar A ella le gusta bailar A ella le gusta gozar Una guaracha, un paseíto A ella le gusta bailar Y seguimos bailando Con el ritmo del Super Quinteto Super Quinteto Está en el baile Está en el baile La guarachera Siempre en la pista Bailando es la primera Está en el baile La guarachera Baila conmigo No lo hace con cualquiera Guarachera, guarachera, guarachera Guarachera, guarachera Guarachera, guarachera Eres tu la dueña de mi corazón Eres tu la dueña de mi corazón A ella le gusta bailar A ella le gusta gozar Una guaracha, un paseíto A ella le gusta bailar A ella le gusta bailar A ella le gusta gozar Una guaracha, un paseíto A ella le gusta bailar A bailar A bailar, a bailar Con el Super Quinteto Super Quinteto Super Quinteto Super Quinteto Esta noche quiero hacerte mía Solo mía Solo mía Y entre mis brazos yo voy a llevarte hacia las estrellas Y en tus manos yo voy a poner a la más bella Cabalgarás entre dulces caricias Vida mía No faltará la promesa de amarnos toda la vida Yo te amaré Yo te amaré de una idea y mil maneras de punta a punta Tendrás respuesta a todo el universo de tus preguntas Serán la reina del amor esta noche Vida mía Y mojada de placer Convertida ya en mujer Será la niña El amor sobre tu piel Ya comienza a florezar Pequeña mía Porque esta noche en mi cama Porque esta noche en mi cama yo Yo te haré el amor Para siempre llevaré conmigo tu primera vez Y mojada de placer Convertida ya en mujer Será la niña El amor sobre tu piel Ya comienza a florezar Pequeña mía Porque esta noche en mi cama yo Yo te haré el amor Para siempre llevaré conmigo tu primera vez Música ¡Super! ¡Intezo! Esta noche quiero hacerte mía Solo mía Y entre mis brazos yo voy a llevarte hacia las estrellas Y en tus manos yo voy a poner a la más bella Cabalgarás entre dulces caricias Vida mía No faltará la promesa de amarnos toda la vida Yo te amaré de una y de mil maneras de punta a punta Tendrás respuesta a todo el universo de tus preguntas Cabalgarás Serás la reina del amor esta noche Vida mía Y mojada de placer Convertida ya en mujer Será la niña El amor sobre tu piel Ya comienza a florezar Pequeña mía Porque esta noche en mi cama yo Yo te haré el amor Para siempre llevaré conmigo tu primera vez Y mojada de placer Convertida ya en mujer Será la niña El amor sobre tu piel Ya comienza a florezar Pequeña mía Porque esta noche en mi cama Yo Yo te haré el amor Para siempre llevaré conmigo tu primera vez Para siempre llevaré conmigo tu primera vez Y mojada de placer Y mojada de placer Convertida ya en mujer Será la niña El amor sobre tu piel Ya comienza a florezar Pequeña mía Porque esta noche en mi cama Yo Yo te haré el amor Super Quinteto Super Quinteto Lo siento Nada puedo decir en mi defensa Me viste en otros brazos fue una ofensa Una vergüenza para tu amor Lo siento Lo siento Cariño y limpio y puro como el tuyo Sé que tenerlo es un gran orgullo Cuanto lo siento Cuanto lo siento No volveré a mentirte No volveré a engañarte Jamás Prometo yo cuidarte Y nunca más dejarte Jamás Por siempre voy a amarte Por siempre voy a amarte Amor Perdóname Perdóname Amor Perdóname 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 Amor Perdóname Súper Quinteto Súper Quinteto Súper Quinteto Lo siento, nada puedo decir en mi defensa Me viste en otros brazos y fue una ofensa Una vergüenza para tu amor Lo siento, cariño limpio y puro como el tuyo Sé que tenerlo es un gran orgullo Cuanto lo siento, cuanto lo siento No volveré a mentirte, no volveré a engañarte jamás Prometo yo cuidarte y nunca más dejarte jamás Por siempre voy a amarte, por siempre voy a amarte amor Perdóname, perdóname, amor perdóname Perdóname, perdóname, amor perdóname No volveré a mentirte, no volveré a engañarte jamás Prometo yo cuidarte y nunca más dejarte jamás Por siempre voy a amarte, por siempre voy a amarte amor Perdóname, perdóname, amor perdóname Perdóname, perdóname, amor perdóname Super Quinteto Super Quinteto Super Quinteto Super Quinteto Nació una noche allá en los bailes Nació una noche allá en Santiago Guaracha 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 la bautizaron Guaracha 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 la bautizaron Guaracha Super Quinteto Super Quinteto Super Quinteto Super Quinteto Super Quinteto Super Quinteto Nací en los bailes allá en mi pago Nací una noche allá en Santiago Guarachan, 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 guarachan la bautizaron Entre changos musiqueros, alegre bailan todas las muchachas Este es mi ritmo guarachero, que enloquece al pueblo entero Este es mi ritmo guarachero, que enloquece al pueblo entero Guarachan, 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 guarachan Eres lo mejor de mi pago, eres el orgullo de Santiago Nací en los bailes allá en mi pago, nació una noche allá en Santiago Guarachan, 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 guarachan la bautizaron Entre changos musiqueros, alegre bailan todas las muchachas Este es mi ritmo guarachero, que enloquece al pueblo entero Este es mi ritmo guarachero, que enloquece al pueblo entero Guaracha, 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 guaracha Eres lo mejor de mi pago, eres el orgullo de Santiago Guarachan, 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 guarachan Eres lo mejor de mi pago, eres el orgullo de Santiago Guaracha, 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 guaracha Eres lo mejor de mi pago, eres el orgullo de Santiago ¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! No me vengas con esas promesas, que solo hacen daño a mi cabeza No me inventes una nueva historia, acaso crees que no tengo memoria No quiero más mentiras de amor, que me de tan solo dolor Y lo malo es que siempre, que siempre te vuelvo a creer Son historias, tus promesas cuando hacemos el amor Son historias, una fábula de amor y de pasión Son historias, que lastiman casi siempre sin querer A mi corazón No me vengas con esas promesas, que solo hacen daño a mi cabeza No me inventes una nueva historia, acaso crees que no tengo memoria No quiero más mentiras de amor, que me de tan solo dolor Y lo malo es que siempre, que siempre te vuelvo a creer Son historias, tus promesas cuando hacemos el amor Son historias, una fábula de amor y de pasión Son historias, que lastiman casi siempre sin querer A mi corazón Son historias, tus promesas cuando hacemos el amor Son historias, tus promesas cuando hacemos el amor Son historias, una fábula de amor y de pasión Son historias, que lastiman casi siempre sin querer A mi corazón Son historias Son historias Son historias Son historias Son historias, tus promesas cuando hacemos el amor Son historias, una fábula de amor y de pasión Son historias, que lastiman casi siempre sin querer A mi corazón A mi corazón A mi corazón Música